La joven taekwondista Eva Calvo ha protagonizado dos momentos históricos para el deporte español. Por un lado ha sido la primera atleta en conseguir el oro para nuestro país en Mersin 2013. Por el otro le corresponderá el honor de haber logrado la primera medalla para el taekwondo español en unos Juegos del Mediterráneo. Pues estoy muy contenta porque no me lo esperaba, han sido todo combates ajustados, así que... Muy bien, ha sido difícil, pero aquí estamos. Estoy contenta, me hace ilusión ser la primera. Pero espero que haya más. Creo que todos en general tienen posibilidades porque son muy buenos y yo creo que va a haber más medallas seguro. Es que todos, en serio, tienen posibilidades. Mi apuesta son cuatro medallas más.